Siguiente punto importante, ¿qué activos son los más óptimos para hacer intravía? Bueno, pues fijaros, para el intravía, digamos que hay tres grandes activos que podemos operar y uno que no debemos operar. Los que podemos operar son mercado de forex. Pero en el mercado de forex, ojo, porque en el mercado de forex no valen todas las divisas. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta operar la corona sueca, o les gusta operar, por ejemplo, la vida turca, les gusta operar el dólar mexicano, perdón, el peso mexicano, contra el dólar americano. Bueno, pues todas esas divisas, no digo que no valgan, pero no son activos óptimos para realizar operativa de muy corto. ¿Por qué? Por el spread. Son divisas que por su liquidez tienen un spread más amplio. Y al tener un spread amplio, no nos permite trabajar de manera satisfactoria. Entonces, ¿cuáles son las divisas que podemos trabajar para hacer intravía y escala? Pues aquellas que tienen una mayor liquidez en el mercado interbancario y, por lo tanto, aquellas en las que los proveedores de liquidez le ven a nuestros brokers los mejores precios posibles. ¿Para qué? Para que el diferencial entre la oferta y la demanda sea lo más cerrado posible. Por ejemplo, en esta tabla tenemos un euro libra con 5, significa que es 0,5 pit de spread. El euro dólar está en 4, quiere decir que tiene un spread de 0,4. El euro yen tiene un spread de 8, es decir, 0,8. El dólar canadiense, 5, 0,5. Niozelandés, dólar, 0,5. Dólar franco, 0,6. Dólar yen, 0,4. ¿Vale? Fíjense, son los spreads indiferenciales. Por lo tanto, pares de divisas, aquellas que sean las grandes pares de divisas, que tengan mucha liquidez y que, por lo tanto, nos permitan tener los spreads bien cerrados. ¿Bien? Siguiente. El índice. ¿Se puede operar haciendo scalping? Dices, por supuesto que sí. ¿Vale? Se puede operar muy bien, ¿verdad? El SP500, digamos que son los dos grandes índices para hacer trading intraviario y para hacer scalping. Pero yo, por ejemplo, mira, aquí hemos puesto el IBEX. El IBEX tiene un spread de 4. Para mí el IBEX está fuera. Y voy a explicar por qué. Porque yo tengo una regla, que es la regla del 10%. Si yo voy a hacer una operación y mi spread es mayor al 10% del número de puntos que voy a ganar, no lo realizo o no, pero es cierto. No sé si ha quedado claro, pero lo voy a explicar de una manera muy fácil y lo vais a ver. Si yo voy a operar el euro, por ejemplo, voy a operar la libra dólar. El spread de la libra dólar es 0,6 pips. Y yo voy a hacer una operación donde busco ganar 10 pips. ¿El spread cumple la regla del 10% de mi objetivo? Pues muy fácil. Como vemos que son 10 pips, el 10% de 10 pips es 1. Como mi spread de 0,6 está por debajo de un pips que es el 10%, automáticamente decimos que sí, cumple la regla y realizo mi operación. Voy a hacer una operación en el IBEX 35. Mi spread es de 4 puntos. Y quiero conseguir un objetivo en el IBEX 35 de 25 puntos de beneficio en el IBEX. Un spread de 4 con un objetivo o take profit de 25 puntos en el IBEX, porque estoy haciendo scalping, ¿cumple el criterio del 10%? Sí o no. Pues fíjense, muy fácil. 25 puntos, le hago el 10%, serían 2,5 pips. Como el spread es de 4, no cumple el criterio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, amigos, que cuando yo vaya a realizar una operación del intradiegue o scalping, tengo que tener en cuenta el factor del spread y el factor del take profit al que yo quiero acercarme para conseguir mi operación. Y ese diferencial no debe ser mayor, puede ser igual al 10%, 10%, 12%, no debe moverse por ahí. Y luego, ¿materías primas? Pues en materias primas se pueden operar perfectamente el petróleo y el oro con los spreads que presentan. ¿Qué spreads son los más adecuados? Pues yo os lo voy a resumir muy fácil. Fíjense, yo para hacer scalping, el spread mío para hacer scalping, y cuando hablo de hacer scalping, hablo de hacer operativas agresivas donde vaya a buscar en torno a unos 10 pips de beneficio, no suelo ir por encima de los 10 pips de beneficio, eso para mí es scalping. Mi spread no debe ser superior a un pips. Y en el trading intradía, ¿qué hacen? En el trading intradiario, el spread no debe ser superior a los 2. Cuando hablo de trading intradiario, es una operación que puede durar perfectamente, que puede abrir a las 10 de la mañana y tenerla hasta las 4 de la tarde. Eso ya no es scalping, eso es intradía. Y ahí, por ejemplo, una operación que empieza a las 10 y termina a las 4 de la tarde, a lo mejor voy por 25 pips. Por lo tanto, tener 2 pips de spread no supone un problema, porque cumplo el criterio del 10 por ciento. ¡Gracias! ¡Gracias!